El Gallo de Oro es la producción encargada del regreso de Lucero a la pequeña pantalla, en la que no solo la veremos como actriz, sino también interpretando varios temas musicales. Tras más de una década alejada de las telenovelas, los seguidores de la queridísima actriz y cantante mexicana podrán disfrutar de su talento en esta nueva producción que para ella tiene mucho significado. Ay, yo feliz, saludando a toda la gente linda de Hola TV, con el cariño de siempre y anunciando este proyecto que ya está en plataforma VIX, que ya está disponible, 10 capítulos de una serie completita, que yo deseo que los atrape, que los enamore, como sucedió conmigo cuando me la propusieron. ¿Qué pasó para que dijeras, este sí me apunto, voy a ir? Un elenco brutal, las canciones mexicanas que toda la vida he amado y entonces empiezan a conjugarse muchos detalles en un personaje que no se parece a mí, que me reta histriónicamente, que además me va muy bien en todo aspecto para mí en este momento. Y yo digo, pues creo que este es el proyecto. Lucero ha descrito al Gallo de Oro como un homenaje a su tierra mexicana, en la que incluso el vestuario de los personajes son muestra de sus tradiciones. Precisamente quien parece estar siguiendo la tradición familiar en cuanto a la música y la interpretación es su hija junto a Manuel Mijares. A Lucerito la hemos visto pisando fuerte dentro de la industria. Eso también me tiene tan feliz, tan realizada y agradecida. Yo le digo mucho a ella que lo que ha aprendido en 43 años de carrera se lo puedo ir transmitiendo de a poquito, de a rápido, de a como pueda ser porque esta es una carrera sobre todo de resistencia. Esta es una carrera en la que teniendo el talento que ella tiene, si sabe ser disciplinada, entregada, tener tenacidad, esforzarse todos los días por lograr sus sueños, como ella dice, yo algún día quisiera llegar a Broadway. Y le digo, si trabajas por ello lo puedes lograr porque no hay imposibles. Este 2023 para Lucero está siendo un año muy especial y es que en medio de este nuevo proyecto y de otros por venir, la mexicana tiene mucho que agradecer a la vida por tantas bendiciones. Ay, este 2023 ha sido espectacular, sorprendente, maravilloso en todos los aspectos. Tengo salud, tengo trabajo, tengo esta serie nueva, tengo la música, que seguimos haciendo las giras, las presentaciones Mijares y yo, con Hasta que se nos hizo, también haciendo mis shows yo sola. Bueno, todo hermoso, mis hijos divinos y ha sido de verdad un año maravilloso.